Para chuparse los dedos, llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Isima. Porque tuvo sueños turbios. Yo saluda a Ala. Ya le saludé. No, ahorita Laina, mandale un beso. Ahí estamos poniendo la prueba ahorita y vaya usted también a las redes sociales para que no se pierda ese segmento de preguntas y respuestas que pone Maxito, que decía confesiones. Solo aquí somos tan transparentes que mostramos todo. Pero la verdad es que fue muy buena idea Max porque puso confesiones. Entonces, claro, vino la muchacha y confesó. ¿Cómo le hizo? Así le hizo y dijo que tenía sueños turbios con Jeffy. Antes ella tiene problemas en la vista. Ella tiene problemas en la vista. Hay que llevarla donde el doctor Carlos Maldenado. No, eso está claro. Eso está claro. Eso está 100% claro. Porque tiene sueños turbios. Pero a Ala, yo le faltaría. Jeffy ahí puso cara de diablito morado y un fuego. ¿Sabe qué significa? Fuego ahí significa eso. Los emojis hablan más que las palabras. Es como que ponga diablito, diablito, melocotón, melocotón, llamita, puño. Agüita. ¿Cómo? Eso es grande en liga. No, los emojis hablan. Jesucristo. Hay que ver que si no pican los sueños turbios para ella porque va y se soñó asaltando un banco con Jeffy. Un sueño turbio. Un sueño turbio. La respuesta con Carolina. ¿Qué te parece? ¿Qué ha dicho la gente? Vamos a ver qué opinan la gente. Es que yo no alcanzo a ver por mi compañero Yonker. Yo soy señor y no veo ya. Pasame, pasame el oipo, mochito. Leeme ahí. Pasame el oipo. No alcanzo a ver. Es el bueno con cuando. Me dice, hola, que se pinte el pelo de morado si no va al concierto. O sea, que vos te lo pintes de morado. Para Jeffy que lleva el canal al esposo y le dé muchos besos porque nunca le hemos... ¡Uy! ¡Eso! ¡Éxito! Mi abuela ve el programa y no sabe de qué. Cambiemos el tema ahorita. ¿Qué significa el tatuaje, Marce? ¡Eseñala y paz! ¡Rey! ¿Qué significa el tatuaje, Marce? Es un lunar de nacimiento. ¡Mentiras! Sí es. Enséñalo bien. ¿Qué significa? Contanos qué significa tu tatuaje. ¡Éxito! Y los pelos del sopa. ¿Qué significa tu tatuaje? ¿Cuánto te lo hiciste? Mira, ese fue el primer tatuaje que yo me hice. ¿Cuántos años? Este me lo regaló mi papá. Este me lo regaló mi papá. De hecho, él fue a hacérselo conmigo. ¿Cuántos tenés? Uy, de seguro los papás no saben. Si saben, él me lo regaló. Él se clavó las dos horas del tatuaje ahí. Es una luna en etapa creciente, que es mi etapa favorita de la luna. Y acá tiene una flor de loto porque yo les he comentado que yo quiero ser mamá, que siempre he querido ser mamá y la flor de loto hace referencia gracias a la fertilidad de la mujer. ¿Te dolió? Porque las costillas, tengo entendido que es una de las zonas que más duele. Fíjate que ha sido el lugar que menos... ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ah! No, ha sido el lugar que menos me ha dolido, de hecho. ¿No te dolió entonces? Fíjate que al principio un poquito, pero ya de tanto que se pasaba de costilla en costilla, se me durmió la zona y ya no sentía. ¿Dónde fue donde más te dolió? ¿La qué? ¿Dónde fue donde más te dolió? No, a mi fórmula. ¿Cuántos tatuajes tenés en sí? Cuatro. Cuatro. El que no puede mostrar cuál es. No todos. Todos los cuales más. El que no está escondido es el de las costillas. No, porque a veces, por eso te iba a decir. ¿Vos sabés que más te dolió? Entonces, enseñanos. ¿Cómo es que más te dolió? Bueno, mira. Ajá. Aquí está el que me ven siempre cuando cocino. Aquí está el que me ven siempre cuando lloro. Ahí todos los movas ahí, de espera. Espérame que se me ve la timba ahí en ese corte y lo están haciendo. Ahí está. Ese que parece repollo, yo lo voy a explicar. Este me lo escogió mi mamá. Ajá. Porque mi mamá es la persona más positiva del mundo. Ok. Y entonces, ella dice que uno tiene que triangular las cosas de la vida que son positivas. Porque hay cosas en blanco y negro y hay cosas que son a color. Entonces, mi mamá dice que uno siempre tiene que triangular las cosas a color de la vida. Ay, qué bonito. Pero yo le digo que parecían dos doritos y un repollo. Dos. Ok. Ay, sí, perdón. Ahí estuvo. Y estos dos son en nombre de mi hermano. Porque, bueno, ahora ya tenemos un hermanito menor, pero siempre fuimos solo mi hermano mayorillo. Entonces, por eso todo está en un número par. Mi hermano y yo, dos flores, dos círculos, dos líneas. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ay, qué bonito. ¿Qué otro tenés? Uno que está aquí, pero es que no me ha rasurado las piernas. Enseña, hombre. Vaya, enseña. ¡Satúreme a él! Enseña. Y es de nosotros. Y el de nosotros, ¿dónde está? Ajá. Y ese, Marce. Ese dice, ¿cómo dice? Pero ahí de lejito. ¿Ese fue el que más te dolió? ¡Ay, espérate! ¿Qué dice? No matter where. No matter where. No. La lengua real española dice. ¿Cómo dice, Henry? No matter where. Bueno, ya ven porque hoy me vienen jeans, ahí se me ven las piernas. Dice no matter where. No matter where. ¿Español, Marce? No, no matter where. No importa dónde. No, ah. No matter where. ¿Qué pensabas vos que decías? No, no matter where. 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 No matter where. Fíjate, ¿cuál fue el que más te dolió? Fíjate que el que más me ha... ¿Qué tal de zapatos, Marce? Cinco. Cinco. ¿Querés que te meta un patín aquí nomás? No, no. Sí, porque te estás talándole las piernas. ¿Y vos tenés tatuajes? No. ¿Cuál fue el que más te dolió, Marcella? El que más me dolió fue el que escogió mi mamá. La lechuga. Es que fíjate que los tatuajes parecen mentiras, pero es como las enfermeras, que hay enfermeras que te duele más la inyección y hay enfermeras que te duelen menos, o sea, el puyón duele menos con algunas personas que con otras. ¡Eso! ¡Marce! Marce, ¿y eso te lo hiciste acá en el país o te lo hiciste allá en Costa Rica? Este me lo hice en Estados Unidos. El mando matter where. Este me lo hice en Estados Unidos, este me lo hice en Costa Rica y estos dos aquí en Honduras. Yo quiero preguntarte que digas nuevamente esa frase que acabas de preguntar. ¡Vaya hueá! Muy profunda, por cierto. Estoy mostrando. ¿Ah? ¿Qué dice Carolina? ¿Qué dice Carolina? Es cierto. Miren, Marce, no quiero que validas nuevamente, Marce, esa frase tan profunda que nos quedó en el corazón. ¿Sabes qué te va a hacer otro? Sí, la verdad es que sí. ¿Depende de qué? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que depende de cómo valía? Depende del puyón. No. El puyón duele, depende de quién lo haga. Pero lo dije, perdón, mami Julia. Mi abuela me ve, ustedes. La duda, mi abuela. No lo quise decir con esa intención, mami Julia. Miren, ve. ¿Qué intención? Lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta de lo astuta que es Carolina, que desvió el tema por completo cuando estábamos hablando. Yo desvié el tema. Yo ahora, será que yo te enfoqué el tatuaje y yo estoy aquí viendo. Fui yo, fíjate. Yo estoy aquí viendo. Y fui yo la que le dije como son. Y lo que está diciendo mi gente, mi pueblo, en esa cajita de preguntas que dijimos que ustedes opinaran. Y contestando tu pregunta, Mili, sí me pienso hacer más. Yo sé que los tatuajes son muy criticados, en especial aquí en Honduras, que todavía estamos como un poco sintiendo que es un tema tabú, pero realmente vos te vas a países vecinos. Es normal. Y es súper normal ver que tú, doctor, que te está atendiendo, está tatuado, que tu abogado está tatuado. Mili, ¿y este tatuado dónde te lo hiciste? No, este es un quemón de una moto. Ah, ok. Pero bueno, este es quemado de una moto. No vamos a darle el gusto a Carolina y vamos a seguir leyendo qué dice la gente. Dice, para Jeffrey que se rape una ceja. Está bien, me encanta, pues. Pero una cada uno. O sea, si pierdo yo, o sea, si pierdo yo, me la rapo, la ceja. Dice. Pero si pierde Carol, ella se lo rapa, la ceja. Carolina que se pinta el pelo en fosforescente. Realmente se dice fluorescente. Fluorescente. Ajá. No es que fosforescente es otro color. Dice. De azul que se lo pinte Carolina así, Jeffrey. Fíjate que la gente me está secundando con el color azul. Mira a Mili. Pero es que eso es tendencia. Blue. El pelo en el cabello de color. Eso es tendencia. Ahora, pero esa pintada no es con. El color blue. No es con ese tinte que es helado y ya estuvo. No, 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 porque es que yo tengo que venir al noticiero, Tito. Don Eduardo lo acepta. Yo me lo pintas aquí y si yo llego a perder la apuesta. Cosa que no creo, ¿verdad? Cosa que no creo, pero tengo que ver cuál va a ser el reto que yo te voy a poner a vos. Ahí leí que decían que Jeffrey lleve a su esposa a que viva la vida. Entonces, a mí me parece que está arriba. Sí, a mí me parece bien eso. Fíjate que traigas a tu esposa con vos para que la conozcamos. Aquí es cierto. Aquí está. Dice, para que Jeffrey lleve al canal a la esposa. Dice, y le dé muchos besos. Exacto, y entonces yo pon la de mí y voy a leer. Vengo, vos dijiste eso también. Es cierto. ¿Cómo que ras? ¿Cómo que ras? Está bien. Las opciones están abiertas. Las opciones. Las opciones están abiertas. ¿Venga? Ajá, ¿qué dice la gente? No, no, pero que colocaron las que a ella le conviene. ¿Qué te lo vive, ve? Yo no, yo soy yo la que está leyendo las que me convienen y ellos tienen el iPad. Qué bonito que cualquiera de los dos llegue en traje de baño. No, eso no es un reto para Jeffrey. No, para Jeffrey y Jeffrey se dio toda la vergüenza. Bueno, pero estoy... Se vino en toalla, ni siquiera en traje de baño. En semana de marazán se vino en tanga con toalla. A él le encanta añadir la vergüenza. Pero fíjense que yo comencé... Jeffrey y Jeffrey se dio toda la vergüenza. Yo comencé a hablar de... Vaya, vaya, que somos los que Carolina leía. Estoy viendo que Carolina le pinta el pelo a Jeffrey en vivo. Va, de azul que se lo pinta Carolina si Jeffrey va. Ay, bueno, bueno. Miren que yo les había contado, yo había empezado el tema de los sueños turbios porque les quería enseñar unos videos, ya no les voy a enseñar nada. ¿Cuál es el video? Ya no les voy a enseñar nada. A la próxima. Vamos a pausa y después la enseña. Vamos a hacer una breve pausa comercial en que viva la vida. Sigue interactuando con nosotros en redes sociales y ya volvemos con más.